Bienvenidos gamers a Starconfree, hoy vamos a hablar de los interceptores de operaciones encubiertas. Estas naves tienen la especialización y la misión de destruir a naves que se encuentran de manera individual. Naves que no están cerca de su equipo, que no tienen naves de apoyo como de casas de comando o ingenieras cerca. ¿Por qué? Bueno, esta nave es un interceptor, entonces ¿cuáles serían sus prestaciones más lógicas? Serían la rapidez y la evasión, o sea, el poder salir de zonas peligrosas. No obstante, su supervivencia no es de un grado alto, ni siquiera de medio, sino es de grado bajo. Entonces, ¿cómo es posible que estas naves tengan ese error en el destruir a otras naves? Bueno, es porque sus módulos activos y su módulo especial tienen la función de hacer daño y de evitar que ellos sufran daño, o sea, de evitar que les hagan daño a ellas. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia la red de plasma, que es el módulo especial, funciona de la siguiente forma. Cuando tú tarjeteas al enemigo, es cuando puedes activarla, mientras tanto no. Mientras tú no tengas al objetivo fijado o tarjeteado, la red de plasma no puede ser lanzada. Una vez que te has acercado lo suficiente y has tarjeteado al enemigo, cuando aplicas F, inmediatamente disparará una especie como de láser, que hará que a la nave enemiga le salgan como rayos azules de sí misma. Esto pasa porque esa red sirve tanto a ti y al equipo visualmente para reconocer que esa nave ya está sufriendo ese DPS y que ese DPS será constante. Y a la nave enemiga también le da a entender que ha sido víctima de la red de plasma. La red de plasma funciona mucho, ya que muchos módulos, tanto especiales como el módulo del tacreador y otros módulos activos, creo como el camuflaje del interceptor de reconocimiento, son desactivados cuando sufren las naves DPS. Este DPS, como es constante, aunque el tacreador active el módulo camaleónico, después que hayamos lanzado la red de plasma, al darle daño térmico hará que ese módulo se desactive automáticamente. Consideraciones de la red de plasma es que tiene un rango de activación, tomen mucho en cuenta eso, así que deberán de acercarse a la nave enemiga para poder realizar el daño. También tomen en cuenta que la red de plasma solo afecta a un objetivo, y que la red de plasma es más útil cuando la activamos con un enemigo que esté solo. Ya que si tú activas la red de plasma, como por ejemplo con un caza de artillería, pero está cerca a una ingeniera, puede ser que la ingeniera recupere, repare el casco, y entonces tu red de plasma fue inefectiva. También tiene tiempo de descarga, o sea tiempo de cooldown de 45 segundos. Puedes echar al red de plasma y correr, o sea podrías tarjetear al enemigo, enviarle la red de plasma y escapar de la zona rápidamente para no ser destruido. Les recuerdo, esta nave funciona mejor cuando ataca objetivos individuales que objetivos en grupo. Otro módulo activo se llama la defensa quantum. Este módulo funciona como una especie de... no es como tal un camuflaje, solo hace que a la nave no reciba daño por esos 5 segundos, durante 5 segundos, pero tu nave sigue siendo reconocible en todos los espectros, ya sea en el espectro del radar, y en el espectro como tal de nave física. Este yo lo llevo, pero no creo que sea tan necesario, yo creo que puedes prescindir de él. El arco de plasma es de los módulos más usados en esta nave, y es de los módulos activos que mayor DPS tiene. ¿Por qué? Bueno, lo que realiza este módulo es que crea en frente de la nave, en frente del intersector, una especie de flecha. Esta flecha causa daño térmico, creo que está activado por... a 3 segundos está activado, pero este daño que causa es realmente elevado, así que con este daño podemos derribar inclusive a los Gauss, a las guardianas si están en un módulo de fase incorrecto, o un módulo de fase ajeno al daño térmico del arco. Este módulo es muy utilizable y muy utilizado para derivar naves grandes y lentas con mucha vida. He también visto que algunos desechadores lo utilizan para matar cazas, pero es un poco más difícil, ya que el arco apunta en dirección a la parte delantera de la nave. O sea, como tal, es como una flecha. Entonces, si el caza se pasa atrás tuyo, ya no le das ningún daño y el módulo será inefectivo. El complejo de focalización lo que hace es aumentar el daño del arma principal, un 17% durante 10 segundos. El camuflaje de atractivo, yo no lo suelo llevar, pero sí creo que es muy útil. Lo que hace es que hace invisible completamente a tu nave y entonces puedes utilizarlo para escapar de una zona plagada de enemigos o para posicionarte mejor. O si prefieres, puedes ponerte detrás de un gauss con este módulo e inmediatamente activar el arco de plasma para hacerle mayor DPS. Te puedes escabullir, puedes ir, no sé, por ingeniera con este módulo. Tome en cuenta que después tendrás que escapar, ya que la supervivencia de esta nave no es tan alta. La supercarga de reactor lo que hace es que podríamos decir que tu nave va dejando una estela que a la... si no me equivoco hace daño calorífico y entonces esta estela tú la vas dejando por donde vaya pasando tu nave. Cuando tu nave es destruida, si llevas este módulo, aunque no lo lleves activo, lo que hace es que deja como que una nube de radiación pare... de radiación parecida al torpedo de la fragata de largo alcance de... de Jericho. Este es un módulo que yo no lo suelo llevar, ya que gran parte de su funcionabilidad cuando tu nave es destruida, y yo considero que mientras más... mientras menos bajas es el equipo, más vas a apoyar al mismo. Pero es un módulo divertido de llevar, ya que con él puedes conseguir varias bajas después de la muerte, aunque se llaman desde la tumba o algo así, ya que el DPS que realiza después sí es elevado. El interferidor de ruido blanco lo que hace es que el blanco no puede tarjetear a un nuevo enemigo. Este no causa un DPS pero sí hace que la nave víctima no pueda tarjetear al al... a ti mismo o a un aliado. Es una... es un módulo que yo no lo suelo llevar y no lo he ocupado mucho. Considero que los módulos... que estos cuatro módulos son más... más indispensables y más prescindibles. Otra cosa a señalar es que si nosotros nos fijamos... la única arma propia de esta clase es la... es parecida al cañón de plasma, pero... lamentablemente sólo está para la Falcon M y las naves premium, así que los otros interceptores de operaciones encubiertas no la podrán utilizar. Pero aún así yo considero que todas las armas restantes son muy buenas. Y bueno, yo suelo llevarlas con cualquiera. aquí es importante destacar que la ranura de misiles, nuestro interceptor de operaciones encubiertas puede llevar la cabeza nuclear. ¿Cómo funciona la cabeza nuclear? Bueno, la cabeza nuclear cuando tú la activas, despliegas como una especie de misiles, o sea, como si realmente fuera un arma atómica. Tú la despliegas y cuando pase el tiempo, estará una explosión masiva con un radio de explosión de 1200, que realmente es bastante, es muchísimo. Cubre completamente una baliza. Le da perfectamente una nave que no sea tan rápida. ¿Yo cómo suelo soltar esta baliza nuclear? Bueno, yo suelo soltar esta cabeza en zonas donde yo sé que los aliados van a llegar en forma rápida. A diferencia de las minas del interceptor de reconocimiento, el arma nuclear se activa no en un periodo de tiempo muy largo, pero la demora de la explosión es de 7 segundos. Entonces, durante esos 7 segundos tú tienes como que ese tiempo para que los enemigos se acerquen y cuando tu cabeza nuclear explote les va a hacer un daño inmenso, un daño que inclusive puede derivar a otros interceptores, dejar muy mal parados a las fragatas guardianas si es que llevan un módulo, el módulo de fase en, no sé, cinético o M. Ten mucho cuidado porque la cabeza nuclear, a pesar de no ser el daño aliado, o sea, esa cabeza nuclear no daña a tus aliados, si te daña a ti. Entonces, si tú la dejas y te acercas, es muy posible que no salgas vivo de la explosión de tu propia, bueno, sí, de tu propia cabeza nuclear, no, de tu propio misión nuclear. Bueno, si, bueno, para, como tal, sale es un misilito y tiene como un puntito rojo brillando. Es la única forma en que tú puedes saber si es un arma, si es una cabeza nuclear de un interceptor de operaciones encubiertas, pero en la batalla realmente al ser tan pequeña no se nota y no se llega a distinguir. Yo en el caso de las operaciones encubiertas, sí recomiendo llevar siempre este, este dispositivo en nuestra granura de misiles, porque sí he visto que hace un daño inmenso y en misiones puedes acabar con un gran grupo de enemigos. Otras consideraciones del interceptor de operaciones encubiertas es que son propios de la rama, la rama principal es la de la federación, por lo tanto los interceptores ordinarios van a ser encontrados en la federación y su rama secundaria es la de Jericho. Como tal, el interceptor, por su propia naturaleza, no va a tener mucha supervivencia, entonces sí sería bueno que sepamos cuando debemos escapar y cuando debemos pelear. No que estemos esperando que una nave se separe del grupo porque eso nos va a quitar eficacia, eficiencia como equipo. Tampoco podemos jugar siempre en la retaguardia o estar de una forma tan conservadora. Esta nave es realmente rápida, pero la desventaja es, como repito, su supervivencia. Esta explosión que vimos fue la de la cabeza nuclear. El DPS es altamente elevado. Ahorita como hemos activado la sobrecarga de reactor, vemos que deja como que una estera radiactiva. Con el módulo 1, como vemos, somos invisibles. Bueno, como tal, somos intangibles porque seguimos siendo reconocidos en el mapa. Aquí vamos a dejar la cabeza nuclear. Como pueden ver, la cabeza nuclear es un misil que después de 7 segundos explota y hace un daño realmente elevado. Les repito, este daño no será dirigido a los aliados, pero sí a nosotros mismos. Así que tengan cuidado donde la dejan y tomen muy en cuenta cuántos segundos han transcurrido. Como tú la puedes dejar y escapar, o la puedes dejar echarle tus módulos a alguien y escapar después, solo tomen en cuenta que después de 7 segundos tu propia ojiva va a destruirte si es que no has escapado. Las organas de reactor funcionan mucho en estas misiones porque los NPCs no tienen tanta vida, pero en sí contra humanos no hace tanto daño. Lo que más sería daño sería que nos destruyeran con el módulo opuesto para que hiciéramos un poco más de daño. Bueno, ahí te vamos a ver la red de plasma. Bueno, vamos a meter este objetivo y vemos la red de plasma como funciona. Recuerden que la red de plasma solo es activada cuando tú tarjeteas al enemigo. Mientras no lo hayas tarjeteado no se te va a poder dar la posibilidad de activarla. A ver si podemos tarjetear aquí al... Una vez tarjeteado con F, láncese como A y como podemos ver salen como una especie de rayos alrededor de la nave objetivo. El arco de plasma, como podemos observar, está en dirección hacia el frente de la nave. Por eso es muy importante que cuando tú la actives estés en una buena posición para causar el mayor DPS. Muchos interceptores activan el módulo de camuflaje, se acercan al objetivo y cuando están justamente en su retaguardia activan el arco para hacer el mayor daño posible. Ahorita hemos dejado la cabeza nuclear y como podemos ver se ve ahí ese puntito rojo que parpadea y su explosión si nos damos cuenta si es elevada, o sea si es un amplio rango. Como últimas consideraciones, creo, como les he indicado, la rama principal de esta clase es la federación. Entonces el ensamblado, la nave ensamblada, TIR-15, el Premium TIR-15 y la nave, como si es que desbloqueada de forma ordinaria, pertenecen a la federación. Y la rama secundaria es la de Jericho. Si no me equivoco, si no me equivoco, ya hay un interceptor de operaciones encubiertas nivel 16 o nivel 17. Creo que es del... Yo creo... no estoy muy seguro, pero creo que es de Jericho. Realmente no estoy seguro, y si no pertenece a la federación. Pero sí, ya hay un interceptor de operaciones encubiertas de nivel 16 o 17, si no me equivoco. Pero recuerden que la rama principal, o baja rama principal, es la de la federación. Y es ahí donde obtendremos los nivel 15, este... Los nivel 15 intersectores de operaciones encubiertas. Bueno, eso ha sido todo. Recuerden que la rama principal, federación, rama secundaria, Jericho. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Buenita tarde. Buenita tarde.